Les platico que Liam Payne ya es papá. Sí, el integrante Liam Payne de One Direction y la también cantante Cheryl Tweedy se convirtieron en padres este fin de semana. En su cuenta de Instagram, el One Directioner compartió una foto con su hijo. Está increíble. Y aparte, lo que sí les voy a contar es el chisme, porque ella es Cougar. Pues resulta que ella tiene 33 y el 23, así es que abusó del chamaco y seguramente él tiene también más de 23 millones de libras. Así es que, bueno, están felices con su bebé y les deseamos lo mejor. Gracias.